un saludo tengan todos amiguitos de retenga andamos con la pampara que se prende andamos más que vendecido con fútbol andamos en todo lo que te gusta a ti leopardo leopardo así que people tenemos nueva información ahora defensa central que siempre vende humo para gente futbolero que vende más humo todavía saca la noticia que florentino quiere que vuelva cristiano pero no como jugador no como directivo como embajador clase fenio vamos a leer la fecnew también va a hablar dolores a verlo la mamá de cristiano dice que la familia está perfecta que cristiano que está la canabia muy feliz hay más cositas y más cositas lindas bonitas que el nacho metió bolazo hoy salvando al united bien bonito y bien sabroso toda la pampara ahorita juega en madrid también juega el pchg no lo voy a poner en vivo porque tengo mucha hambre y aparte la gente no puede ver en vivo en madrid ni el pchg ni nada más de los parios vamos a ver con su ofensión bueno people and people aquí tenemos la noticia principal florentino pérez sueña con el regreso de cristiano para vender titular para vender cositas lo voy a poner yo para la gente que entra el vídeo y el florentino no le esconde cristiano no tiene las puertas abiertas para obrirse dios mío vamos ver nada bro no descarta la vuelta cristiano real madrid portuguesa leyenda viva dice me va a jugar del real madrid junto a fredo y estéfano más grande el otro más grande el uno al otro no sé lo que habla tiene decidido juntar de nuevo es eso sí nunca ya como jugador pero quiere ser embajador del club representante al real madrid y por este mundo incluso ese futuro desea entrenador empezar desde abajo madrid estaría dispuesto a salir a ver no sé no sé como ru como alberto guti como chavio lanzo permitir trabajar un equipo en inferiores madrid la única línea roja que pone florentino yo no veo cristiano entrenando yo no veo cristiano que también futbolero replica la noticia de fc central completa yo no veo a futbolero ya a cristiano entrenando en el real madrid yo veo a cristiano se lo voy a decir como presidente de real madrid porque yo se lo di un exclusivo hace como dos años 2000 para 30 casi para cristiano ser presidente de real madrid acuérdense eso acuérdense eso no sé si puede hacer es que cristiano nato está nacionalizado español yo creo también está nacional español y puede ser y tiene que tener 20 años de ser madridista algo así o 30 años ya pasados los años prácticamente bueno ahorita pasan o 20 o 20 años creo que de madridista el carnet oficial este madridista premium el socio del club él lo es desde el primer día que jugó en madrid hasta hoy lo sigue siendo y yo lo veo siendo presidente florentino no haya 2030 pues por gusto la verdad el tiempo no pasa la vejez lo va a alcanzar como todos los personas de este mundo y va a dejar de ser presidente madrid quién se va a postular cristiano ronaldo santos a ver esperen por mí esa noticia siempre se la daba y la siempre la mantengo y bueno por otro lado están diciendo doble estándar sociedad ella no jugó las cuartes finales ella no jugó la semifinal ella no jugó la final de la champion que messi no jugó en la cuarta final messi no jugó semifinal messi no jugó la final de la champion los 2 y 0 photoshop en la final 0 champion league y messi un champion líder de un v6 en la realidad acuérdense que la uefa lo quitó ahora lo arreglado ya seguro porque se sienten mal por su leonel andrés leonel andrés se sienten mal mañana podemos ser campeones se los pelagatos estos del balsa que sean campeones o en madrid pierde hoy ustedes son campeones ya o dice josé muriño ganando la europa league con la roma será más grande que si guardiola gana la champions league con este manchester united sólo los reales fútbol fans están de acuerdo con esto es la realidad recuerdan cuando cristiano estaban en manchester y no me diga es un desastre mira rafael brother un mano a mano yo creo que lo hacían a propósito ojo la prensa nos ha intentado vender que cristiano rato fue empuja balones lo que no hacía falta que podía empujar balones desde tan lejos tienen que crear relatos para no decir la verdad pueden decir la verdad y es decir que es mejor de la historia así es la historia de estos pelagatos cristiano rato siempre lo aquí tengo varias historias que porque cristiano rato lo afectaba mucho una es esa el 11 amarilla lo vemos hoy el gol de jazza para hacer esto tonicro le pone el balón bueno antes de que la gente se olvide solo por recordar siempre solo en 2007 2007 la leyenda cristiano ganó la premier league por primera vez en su vida la leyenda cristiano chivo play of the season por la premier league mejor jugador de inglaterra mejor jugador de inglaterra mejor jugador para los fans y mejor jugador para los brighton union es otro premio que dan todos los premios se lo llevó este señor ganando a su premier league así que lo que ha hecho halan que ahorita también lo menciona un poquito marca que yo no sé marca esa historia miren este portugués miren este portugués lo que dice cuando ronando fue para allá bendito mira un portugués pero no me gusta el rato rato es un pedazo de mierda es un jugador que juega para el mismo para que tú veas todo lo que ha creado la prensa yo creo que en portugal lo que no salen muchas noticias portugués pero en portugal cristiano donde más lo quieren yo no sé en qué país más quieren el cristiano en españa no en portugal yo creo que no es que en portugal son traidores ya que yo voy a portugal voy a voy a oler el ambiente a ver cómo está la papa marca un gol y dice a todo el mundo ven a abrazarme ven a abrazarme alguien marca un gol y no va para allá que se joda un arrogante un arrojante tú odias a ronaldo el 80% de las personas aquí lo odian a nadie le gusta el ronaldo es estúpido me gusta el ronaldo me gusta el ronaldo me gusta el ronaldo me gusta el ronaldo es estúpido es un pedazo de mierda es un motherfucker es un motherfucker un estúpido fuck es un motherfucker vete de aquí motherfucker ¿te gusta Messi? ¿me gusta Messi? Messi sí yo no entiendo brother yo no entiendo brother no entiendo los portugués brother Cristiano debería hacer anfitrión de Arabia Saudita para que cojan el mundial y no hacerlos a portugal ni a España y traicionar a su propio país claro brother no te quieren en portugal ok un video rápido para mi familia en Inglaterra este llamado a Inglaterra hola hola ¿cuál es tu nombre? soy Roger yo soy Roger y estoy con mis amigos de Londres en portugal vamos a ver el mejor fuck Ronaldo fuck Ronaldo fuck Ronaldo fuck Ronaldo fuck you fuck you Ronaldo fuck Ronaldo fuck Ronaldo fuck Ronaldo fuck Ronaldo es tipo lo que esta drogado borracho este poco se ríe no pero que es eso con tu descuenta los pelagatos eso bueno seguimos otra mujer otro odio cristiano bueno cristiano no se me hace nada atractivo bueno pues a mi si siento que cristiano que echarte a cristiano debe ser como echarte a esa gente que mientras estas en el rollo se esta viendo al espejo y esta diciendo como wuuu o esta haciéndole asi sabes no cristiano no se me hace nada atractivo bueno pues a mi si es relato lo que ha hecho es relato mi hermano esto es el resultado de la prensa el relato que triste que al final todos recuerden así por culpa de uno que si pagó y el otro que no injusticia esto es asi mi hermano esto es asi ya los anormales ya los anormales ellos piensan los haters piensan que a mi me molesta esto ojala que fuera ese animal ojala que fuera ese animalito tan bonito ojala oeste capibara ojala bro prefiero hacer un animalito que una persona asquerosa como tu 354 veces la gente piensa que los animales son bonitos adivinen quien fue el proponente provocador y quien es el humilde y el tranquilo gaviverto esos son los tiros libres de cristiano bueno los goles de larga distancia entre cristiano y messi mira lo de messi todo aqui uno mas o menos fue de aqui afuera porque a un pelagato le estan preguntando oj dice acepte el reto dice uno acepte el reto que es un gol de larga distancia como cristiano ronaldi y powell y mira lo que pone un gol aqui en medio al lado casi bella luna tiro para la esquina gol anda mal los messi lo ve dice este pelagato ruso como se llama fabio sirva de wohan donde dice yo quisiera compartir momentos con el jugador cristiano ronaldi de la nazar bien bonito y bien sabroso esto que cosa es ahora después de dos días la licencia de la de la de la champion de allá llegara a nazar yo no entiendo no entiendo nunca lo que esta pasando con estos pelagatos y garnacho metio un gol hoy encerro con su muy idolo 2 a 0 ganó united bien bonito ese garnacho diciendo que esta hasta yo en 1 unBug, un buen pie viva ganaill asia viva ganaill viva ganaill bien que esta cantando viva ganaill bien bonito y bien sabroso Mira lo que escribía antes la gente de gol No necesita ganar un título internacional Para hacer el gol Dice, pueden imaginarse las estadísticas de Messi El año que viene con Neymar y Mbappé En al lado Paredes, Berratic en medio campo Uy, Dios mío Messi, Valcaraz, 50 goles por temporada y 25 asistencias O 35 goles Y 35 asistencias Winning the World Cup Dice un pelagato asqueroso del Manchester Que es fanático de hand Winning the World Cup is something that es algo Que nunca Te dará tu país Ganar la historia Que no puedes comparar Una actuación de un jugador Para 4 partidos, 7 partidos Cada 4 años, así que no es importante Esas son las interhistorias Primero lo que dice Javier Tebas Si el año que viene me mandan a hacer un partido A pie de campo Tengo que hacer las preguntas Yo no digo las preguntas, tú sabrás Lo que no debes preguntar Yo creo que hay que preguntar lo que sea noticia Bueno, como preguntes algo que no está dentro del manual Pues no volverás a salir O sea, ese fulmino Es brutal que lo diga así Con esa tranquilidad Oye, si el canal está Controlado por la liga Lo que vas a tener Con un micrófono de la liga No le vas a decir una cosa Que no creemos que sea lo apropiado No es fútbol Es el Negre y Dalí Y lo dice la mamá de Cristiano Ronaldo Dice Dolores Aveiro Ronaldo y su familia Están muy felices En Arabia Saudita Dice la mamá de Cristiano Que los vio hace poquito ¿Sabías que Eden Hazal Está para el Real Madrid 2018? Lleva más títulos Ganado 8 Que goles anotados Y va a Hazal Además de 180 minutos De ganar la segunda Champions League Vamos a ver Vamos a ver Hoy se cumplen 84 días De que el Barcelona Haya sido descendido De la segunda división Por engañar al deporte Que no haya sido descendido Y aquí está la Bueno, hoy Bessi Vete es actriz seguro El catalán El nacional catalán Dice que Al nasal Está compitiendo Con el líder de Miami Para obtener los servicios De Ramos Al nasal Biting hotel De servicio Traerlo a Cristiano Ronaldo Y a Sergio Ramos Ojalá, brother Ojalá No hace falta A Sergio Ramos Y este es Cristiano Ronaldo En inteligencia artificial Como si fuera la segunda guerra mundial La primera Que se yo Ahí está el bicho Ahí está el bicho Más odiado de la historia Dice Se cambió el cuerpo arbitral Para el nasal Al tay ese Pensando hacer el árbitro Abdulan Abduskan 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 Bueno, uno de los peladatos Esto va para Entre Cristiano Y Fabio Silva Ya lo dije ya Y los Lakers Ganaron una victoria A 122 días A 101 Y Lebron James Bro, haciendo historia de nuevo Grande Lebroncito Y en la casa Y una entrevista Próximamente con Alejandro Millán Me va a hacer la entrevista En su canal Así que vayan todos Para su canal El jueves Va a estar en el canal De Alejandro Millán Se los prometí Al igual que él Van a venir Otras sorpresas más Así que nada No les digo más Con ustedes Jueves 9 de la noche Estrena Toda la plataforma Alejandro Millán Entrevista con Ariel y Pillo Bienvenido Vayan para allá El jueves Vamos a estar Entrevista personal Entrevista de quien es Messi Quien es Cristiano Y quien es la madre Que los parió Es Paul No sé quién más Dice Que Cristiano Está cerca Que la nasal Está cerca De sellos Busquedas Y están cerca De jugar con Cristiano No entiendo nada Yo no le creo En estos pelagatos Hasta que Haaland vs. Rudiger Mira Haaland vs. Rudiger Va a ser fantastic Haaland contra Rudiger Al piso Y contra Cristiano Sube los Rudiger Te muestran la pelota Y te mete un taquito Increíble Increíble lo de Cristiano Mira la imagen De Fernando Santos Mira la imagen De Fernando Santos Gol de Cristiano Mira a Fernando Santos Como no Como no Ni siquiera saluda Ese fue el gol de récord Y se va para allá atrás Triste Pensando que Cómo voy a sacar Este tipo de selección Cómo coño Voy a hacerle el boycott No quería No quería que marcara Brother Mira la cara Fíjense nada más en él Mete con Cristiano De récord Todo el Portugal Sale a celebrarlo Todo el banquillo Sale a celebrarlo con él Le saca la lengua Cristiano Hace el Sioux Todo el mundo Los fanáticos Todos los chomacos Portugal Brother Qué mierda Brother Nos sacó la FIFA Esta cosa Qué mierda Qué mierda Tipo Ay Lo de cuenta Teo Rubia Cómo se recibirá el PSG Es para que los príncios Los justos se murieron En el club Y se declararon en huelga Quieren la dimisión De Alkelaifi De Messi Y de Nisman Los tres Los tres se van mi gente Pues bueno Ojalá se van los tres Y mira lo que pone Haaland Todos hablan de impresionante Que es Haaland Hasta que recuerde La Champions Cristiano Ronaldo Con el Real Madrid 13-14 12 goles Haaland 23-23 23-23 2-22-23 Y con Cristiano 13-14 17 goles Fuera de lo común Fuera de lo normal Y ganando La Haaland Tienes que ganar la Champions Tienes que ganar la Real Madrid Si quieres permanecer Y escribir tu nombre En el corneo Más importante De la historia De la humanidad La Champions League Así que mi hermano Si te gustó el video Voy corriendo Va a proveer el Sitcho Que le provee el Sitcho Está bendecido Bien bonito Y bien sabroso No lo tenemos abierto aquí Pero tranquilo Que lo abrimos Con el Cuyo Tienes el 12% De descuento Aquí tienen con todas Las camisetas Bien bonitas Y bien sabrosas La Liverpool Ya está ready Si eres fanático de Messi Te compran la de Messi La de Ronaldo La de Benzema La de Nermal La de Enzo Que no sirve para nada La de Vinicius Junior La de Haaland Que mira esta playa de Belchon Todos tienen Tiene la 2023-24 Tiene Fórmula 1 Tiene para Womb Para Niño Tiene la de Jelsis Free Tiene de todo tipo de cosas Para los mejores jugadores De momento Tienes todo perfecto Las alnasales Están por acá arriba Bien bonitas Y bien sabrosas Baja acá arriba Internacional Alnasar Y te sale El alnasarito Con todas sus camisetas Bien bonitas y bien sabrosas No fallas a Procesis Shop Ya mi hermano Tú subiste Ahora para esta bien de dulce Recuerda darle like Suscríbete Comparte Ahora vamos a ver Si va a ser Más de Fútbol Freak and Air Recuerda estamos todos bendecidos A los automáticos Sigueme en todas las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter Instagram, Facebook, Twitter Vamos a ver si hago en live Festing and kick A ver si me animo Y hago en live Festing and kick A los otros automáticos Ellos rompen la ley Porque quieren que yo Me retire today Y no de qué sé yo Por la historia de la historia Yo soy God Y sigo siendo la ley Ya son los 38 Y me siento un ser rey Y la bifibre se consta Que no mames wey Yo sigo siendo el mey